Aquí en el estudio, el diputado local, Ricardo Madrid Pérez, él es el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso de Sinaloa. Ricardo, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, estimado Luis, pues muy agradecido con la oportunidad, un saludo a toda la gente que nos escucha, y pues contentos, terminando un primer año legislativo, un año de muchos retos, pero también de muchos avances y de muchas oportunidades. Rapidito, ¿no se fue el primer año? Bueno, rapidito, ya prácticamente estamos a 15 días de que termine este primer año, ahorita está sesionando la comisión permanente, y en ese segundo año, pues estamos planteando como grupo parlamentario dar continuidad a muchas de las iniciativas y del trabajo que ya hemos venido haciendo, y también estructurar una agenda con mucho sentido social, una agenda trabajada con los jóvenes, con las mujeres, con el sector primario, los agricultores, los ganaderos, los pescadores, una agenda que se construya desde el territorio, resaltando qué es lo que la gente quiere que se vuelva realidad. De acuerdo. Ayer presentaron su informe, justamente, ¿cuántas iniciativas se elaboró y cuántas avanzaron del Partido Revolucionario Institucional en este periodo? Mira, debo decirte que presentamos 120 iniciativas como grupo parlamentario, algunas en general como grupo, algunas aportaciones de cada uno de los diputados, pero fuimos un grupo parlamentario que desde el arranque nos marcamos una ruta de una agenda, construirla entre todos al centro del grupo, y es lo que hicimos. De estas 120 iniciativas, debo decirte que 14 de ellas ya hoy son una ley, en algunas participamos desde el origen como iniciadores, aunque se logró la firma de los 40 diputados, en otras fueron esfuerzos de cada uno de los diputados, y lo que buscamos nosotros fue impulsar esos temas que, como te decía, fuimos recorriendo en el territorio. Nosotros planteamos una ruta, seguir trabajando mucho en la calle, en el campo pesquero, con el productor agrícola, con los ganaderos, en las colonias populares, en las sindicaturas. Escuchar lo que la gente quiere, que se vuelva a ley, y entonces hacer eco en el Congreso del Estado, y buscar, sí, los acuerdos, los consensos, no tenemos mayoría, somos ocho diputados, pero debo reconocer que hemos tenido al interior de estas 64 legislaturas un punto donde nos hemos puesto de acuerdo, donde hemos privilegiado a Sinaloa y hemos construido realidades para que esto suceda. Y de estas 14 iniciativas, ¿cuáles pudiéramos mencionar o destacar? Mira, decirte de manera muy importante que, por ejemplo, tenemos una iniciativa de la diputada Connie Zazueta, que tiene que ver con la atención a la depresión y el suicidio, enfocada precisamente en la adolescencia hasta la edad adulta. ¿Por qué? Porque los indicadores nos muestran que ahí tenemos un problema, ahí nos muestran que tenemos algo que atacar, y ahí la diputada hizo un gran esfuerzo por tener una iniciativa que hoy es una realidad. Parte importantísima de las iniciativas y las reformas en materia de transparencia y rendición de cuentas. Son la columna vertebral del Grupo Parlamentario del PRI, y ahí debo reconocer al diputado Sergio Mario Redondo, que desde la presidencia de la Comisión de Fiscalización se hizo un trabajo integral, un trabajo para adecuar el marco jurídico, el buzón digital, para recortar los tiempos de la rendición de cuentas, y para buscar que en el centro de estas legislaturas la transparencia y rendición de cuentas, pues no sea un tema de discurso, sino un tema de realidades. Es decirte que se hizo un gran esfuerzo con la Agenda Púrpura, la Agenda de las Mujeres, donde la diputada Gloria Imelda tuvo grandes aportaciones, y ahí participamos en prácticamente las cuatro leyes que se aportaron, Ciencia y Tecnología, Cintia Valenzuela, con una gran aportación. Daisy Ayala, que hizo un gran trabajo, enfocado en qué? En los productores agrícolas y los trabajadores del campo, y los pescadores, no los podemos dejar de lado, Chano Valle logró una iniciativa que apoyamos todo el grupo, ¿para qué? para darles certeza de su producto en razón del robo del mismo. Pequeños empresarios. Hubo mayores penalidades, ¿no? Exactamente. A quienes robaron. Con Luis de la Rocha hicimos un trabajo interesante, y bueno, qué decirte, que logramos hoy tener una ley de protección a los precios y defensores de derechos humanos, y un instituto autónomo, donde el grupo parlamentario decidió de manera contundente apoyar esta política pública que era una necesidad y una realidad en Sinaloa. Así pudiéramos resumir algunas de las... Sí, por darte algunas generalidades. ¿Y Ricardo Madrid? Bueno, Ricardo Madrid, debo decirte que como coordinador fue un gran reto. Recibí la oportunidad de mis compañeros diputados de ser su coordinador, y la recibí con el momento y la realidad de lo que estamos viendo. Ocho diputados, ocho diputados que no ganan votaciones por mayoría, pero que sí nos permiten poner el debate en la tribuna, levantar el sentir de la sociedad sinaloense, y buscar los consensos y los acuerdos al interior del grupo parlamentario y al interior del Congreso para que las cosas transiten. Trabajamos desde el arranque un presupuesto donde pusimos sobre la mesa los temas que importaban en los sectores que recorrimos, y aquí debo reconocer la apertura que hubo de las fuerzas políticas y del gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, con el que pudimos platicar, externar los elementos, y encontramos la reciprocidad de ver cómo ponemos en el centro Sinaloa y cómo podemos avanzar. Es el trabajo que hemos hecho, Luis Alberto. Y ya que lo toca, Ricardo, ¿cómo ha sido esta relación como oposición ahí al interior del Congreso del Estado? Pues es Morena quien preside la Junta de Coordinación Política, de la cual usted forma parte y tiene voto, y la mesa directiva, pues el partido sinaloense. Exactamente, mira, hemos tomado la decisión desde el arranque de ser una posición participativa, estratégica, constructiva, más no permisiva. Y debo reconocer aquí que hemos recibido el respeto, se nos ha escuchado, hemos puesto los planteamientos, porque no queremos ser un dique en que las acciones de gobierno se vuelvan una realidad, queremos ser partícipes de que Sinaloa le vaya bien. No nos preocupa apoyar los temas en los que Sinaloa avanza, pero sí también alzamos la voz cuando vemos que las cosas no funcionan. Hemos hecho críticas importantes a funcionarios que no están haciendo su chamba. Hemos hecho críticas importantes a temas que le preocupan a las familias cuando la inflación está tan alta y cuando la lana en la bolsa no alcanza para comprar la canasta básica. Pero también hemos apoyado programas, acciones que estamos convencidos que Sinaloa requiere. Ahí hemos encontrado, y te lo decía, esa apertura en el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro, en Alba Virgen del Paz, en Adolfo Beltrán, diputado sin partido, en Lupita Cázares del PT, en mi compañera del MC, hemos encontrado en Giovanna Morachis del PAN, hemos encontrado esa pluralidad para construir. Y por supuesto, lo dije hace un momento, hemos encontrado en el gobernador esa apertura para escuchar los planteamientos y buscar un punto medio donde a Sinaloa le vaya bien. Hemos hecho ese tipo de oposición. Seguiremos siendo duros, críticos, no permisivos, pero también estamos convencidos que Sinaloa nos debe de unir, que nos una a Sinaloa para que nos vaya bien y para que Sinaloa crezca, Luis Alberto. Sin embargo, se han expuesto por ello a que hay quienes cuestionen de si hay una oposición blanda o una oposición no combativa frente a un nuevo gobierno de Sinaloa de Morena. Por supuesto, y todas las expresiones y todos los argumentos son válidos y los recibimos con el respeto que merecen, pero estamos construyendo una realidad, estamos construyendo en el momento donde vemos que lo importante es tener unidad al centro de Sinaloa. Lo importante es que el grupo parlamentario aporte narrativa, aporte elementos, aporte argumentos para que Sinaloa crezca, para que Sinaloa vaya hacia adelante. Por eso no nos tiembla la mano para decir los temas donde no se avanza. Por eso hemos hecho pronunciamientos concretos y específicos, pero muy bien estructurados con el sentir de la sociedad sinaloense que han encontrado eco, que han encontrado respeto y que entonces en riprocidad el grupo parlamentario del PRI pondrá en el centro Sinaloa. Trabajaremos todos los días por responderle a los sinaloenses. Hemos dicho gracias. Somos diputados hoy por cerca de 300 mil votos que dieron los PRIistas, que no son menos. Pero tenemos que dejar a los partidos por un lado y pensar en el centro, pensar en Sinaloa y en que nos vaya bien. Esa es la ruta que tenemos y vamos a seguir trabajando. En el segundo año nos toca la mesa directiva y estamos seguros que daremos pues una gran representación y que estaremos a la altura de lo que merece Sinaloa. ¿Y quién la va a presidir? Estamos en esa parte. Luis Alberto, no lo hemos terminado de decidir. Sí te puedo decir algo, cualquiera de los ocho diputados tiene grandes condiciones para presidirla y estaremos algunos días de tomarla a finales de mes. ¿Va a ser hombre o mujer? Estamos en esa determinación. Pero hombre. No, no lo vamos a comentar a nadie. Vengo y te lo platico. Muchos me han dicho, oye coordinador, fíjate que a mí me interesa por esto, por aquello, pero en el centro todos hemos coincidido en algo. Hagamos lo que convenga más. ¿Para qué? Para que las cosas funcionen, que el grupo parlamentario crezca, pero sobre todo la responsabilidad de la mesa directiva, que no es menor, tenga una digna o un digno representante. Y el PRI tiene mucho... Estaría un año. Un año, exactamente. Un año, que sea el segundo de la legislatura. Y para este segundo año, ¿cuáles son las prioridades? ¿Qué proyectos tiene en materia legislativa esta bancada? La prioridad es seguir legislando en el territorio, escuchando a los sectores productivos. Como bandera, como parte medular y sustantiva, la transparencia y la rendición de cuentas. El medio ambiente, el apoyo a las mujeres, a los jóvenes y a la educación. Y por supuesto que no podemos dejar de lado, que es un tema sumamente importante, el apoyo siempre a los sectores productivos, a los agricultores, a los ganaderos y a los pescadores. Hemos sido un grupo parlamentario que ha estado en el territorio y ahí vamos a seguir, porque estamos convencidos que la política hay que hacerla desde la calle hasta la tribuna, no desde las oficinas. Y en el tema del Partido Revolucionario Institucional, hablando de esa calle y hablando de ese activismo, ¿de qué manera van a participar ustedes como diputados? Hay algunos regidores en el Estado. Se viene un proceso de renovación, justamente de la dirigencia. ¿Están interesados, en tu caso, o alguno de los compañeros diputados en dirigir? Bueno, ahorita lo hace Cintia Valenzuela, aunque ya se le va a culminar el periodo. Bueno, lo dices muy bien. Termina un periodo de la diputada Cintia Valenzuela, que desde aquí aprovecho para darle un gran reconocimiento. En el momento más complejo del PRI, ha dado la cara y se ha puesto a trabajar. Y nosotros, como grupo parlamentario, sí tenemos una aspiración. Que se escuche al PRIismo sinaloense. Que tomemos una decisión en Sinaloa de lo que los PRIistas sinaloenses queremos en el partido. Sin duda que vamos a hacer y debemos ser un factor de unidad, un factor de construcción, donde el PRIismo sinaloense tome sus decisiones. No queremos imposiciones de nada ni de nadie. Queremos tomar una decisión muy clara, una dirigencia fuerte, una dirigencia que construya la base, donde se escuche a todos y donde no se excluya a nadie. El grupo parlamentario, el PRI, aspira a eso y será siempre un canal conductor para que eso se vuelva una realidad. Pues solamente queda en una consulta, ¿no? A la militancia o a estos consejeros, ¿no? Hay consejo político, hay consulta a la base. Nosotros nos podemos poner de acuerdo del cómo. Siempre en el PRI hay diferentes puntos de vista. Siempre en el PRI, eso es lo que lo luta y lo que lo ha hecho un partido de luchas sociales. Pero sabemos escucharnos, sabemos respetarnos y podemos ponernos de acuerdo. El PRI en Sinaloa está fuerte. El PRI en Sinaloa seguirá trabajando para garantizar una alianza de partidos, pero sobre todo ciudadana. Y estamos seguros que hay grandes hombres y grandes mujeres que podrán llevar a cabo una gran dirigencia. Repito, donde se escucha a los sinaloenses y donde los PRIistas sinaloenses tomen una decisión y no vamos a permitir una imposición de nada ni de nadie. ¿Van a apoyar algunos de los compañeros ahí o todavía no? A lo mejor algún diputado dice yo aspiro. No estamos en esa parte todavía, pero debo decirte que hacia afuera hemos escuchado muchos amigos que dicen yo tengo ganas, yo quiero. Bienvenidos, los apoyamos y construiremos una fórmula donde estemos todos representados. No tengo duda que el PRI en Sinaloa tiene mucha tela de dónde cortar. Pues estaremos muy pendientes, Ricardo, y de lo que se haga ahí en el Congreso del Estado, que bien sabemos es una caja de resonancia impresionante en política y entiendo que este segundo año imagino por el momento político que se vive en Sinaloa y en México, el preludio del 24 estará todavía más intenso, seguramente. Hay que trabajar mucho y hay que estar muy cerca de la gente que eso es lo que realmente debe de prevalecer. Luis Alberto, muchas gracias por el espacio. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias. Es Ricardo Madrid Pérez. Vamos a una pausa. Es el coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional. Ya nos ha dicho que en unos días se eligen a la próxima presidenta o presidente de la mesa directiva del Congreso de Sinaloa. Regresamos.